Era ya la madrugada cuando se escuchó una voz desde el fondo de la noche que melodiosa cantó. El son se escucha muy bien, el son pero tiene fin, tocado por Chaputín y con versos de Guillén. El son se extiende veloz de San Antonio Maizy, cuando lo canta la voz de Miguelito Cuni, mi tierra linda porque te quiero, yo a ti te canto mi son entero, mi tierra linda porque te quiero, yo a ti te canto mi son entero. El son tiene la alegría del canto del Tomeguín, y si tú no lo sabías, es el padre del bien. El son para que te asombres, ya me lo quieren robar, y me lo quieren cambiar hasta el mismísimo nombre, mi tierra linda porque te quiero, yo a ti te canto mi son entero, mi tierra linda porque te quiero, yo a ti te canto mi son entero. Aquí, el son de mi cúa, el son como el romerío, te conserva la salud, pregúntaselo a cortillo, a cortillo de la luz. Eso, aquel que dijo que al sol le estaba llegando el fin, que no me venga llorando cuando suena el cornetón, mi tierra linda porque te quiero, yo a ti te canto mi son entero, mi tierra linda porque te quiero, yo a ti te canto mi son entero. Mi tierra linda, porque te quiero, yo a ti te canto mi son entero Mi tierra linda, porque te quiero, yo a ti te canto mi son entero Mi tierra linda, porque te quiero, yo a ti te canto mi son entero Mi tierra linda, porque te quiero, yo a ti te canto mi son entero Mi tierra linda, porque te quiero, yo a ti te canto mi son entero Mi tierra linda, porque te quiero, yo a ti te canto mi son entero Mi son, gozalo, mi son, gozalo Mi tierra linda, porque te quiero, yo a ti toque